Música A la hora de encender colocamos nuestra palanca de logador en posición cerrado y la palanca del paso del combustible en posición abierta lo aceleramos un poco para ayudar al equipo a trabajar y nos podemos apoyar de acuerdo a estas ilustraciones Destenso la banda para poderlo trabajar el switch en modo encendido que es hacia abajo Música